de talento capaz de funcionar el regional mexicano con el género urbano y hasta le canta romántico la bienvenida para Marilín Odeza que está con nosotros esta mañana, te abrazo, ¿cómo estás? Gracias, súper contenta, súper feliz de estar de regreso, feliz y emocionada. Oye, además quiero decir para que te ves espectacular, el cambio me encanta como te ves. Oye, y anoche la vi porque yo la sigo en Instagram, ya visitó Miami, comió la ropa bien. Comida, ay qué rico, me encanta venir a Miami, me encanta venir a cantar y estoy súper agradecida con la invitación como siempre, gracias por abrirme las puertas. Siempre, tú sabes que esta es tu casa para ti, para tu mamá, para todo el que quiera venir aquí a Despierta América. Oye, como haya sido, cuéntame de este nuevo tema, ya yo lo escuché, pero para aquellos que no lo han escuchado y lo van a escuchar a continuación, sepan de qué se trata. Como haya sido, se trata, bueno, de un desamor, ¿verdad? O de un amor imposible. A veces nos toca sufrir a las mujeres, a los hombres también, pero como haya sido, es una canción muy importante para mí. Es uno de los primeros temas que escribí como compositora y es una canción que me llega así hasta el fondo del corazón. Qué bueno, me encanta. Oye, y vas a tener un concierto con tu mami muy pronto. Así es, el 9 de diciembre nos vamos a Puerto Vallarta, le voy a abrir el concierto a mi mamá. De nuevo, estoy agradecida con este apoyo que mi mamá me está brindando. Nos vamos a Guadalajara con los Master Plus, a Monterrey y estoy disfrutando cada momento de mi vida. Bueno, dile a Marisela que la queremos mucho y a ti también y a usted, familia, por favor, disfrute de Marilino Dessa. Y el tema, como haya sido, bienvenida. Fuerte el aplauso. Se acabó lo que nunca empezó, se terminó. Mejor me quedo con los recuerdos y ese sabor que ya no volvería a probar el de tus besos. Como haya sido, lo que haya sido, voy a extrañarte, no lo dudes, ni un poquito. Y que te quiero, yo no lo niego, pero me cansé de estar compartiendo. Y como haya sido, igual fue nuestro, y me lo guardaré en el fondo de mi pecho. Aunque yo sé, que para ti no fuimos nada, yo disfruté y también estén en tu cara. Que no quisieras que esto nunca comenzó, se terminará. ¡Gracias por ver el video! 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 Yo me cansé de estar compartiendo. Pero no me cansé de escucharte. Gracias por venir a Espierta América. Felice fiesta. ¡Muchas gracias! Y usted no se vaya, porque esta mañana será una mañana llena de sorpresas. En vivo nos acompaña Alejandra Espinoza. Y porque cuidamos tu salud, tenemos la comida para mejorar tu memoria. Y el Dr. Juan nos pone a prueba para ver qué tan alerta está la nuestra. Y hay más para divertirse esta mañana con las ideas más útiles y divertidas de las redes en Despierta con TikTok. Quédate con nosotros en Despierta América, el programa que te acogiste como número uno porque te da lo que siempre necesita. Ya regresamos con mucho más. Fuerte el aplauso para Marily nuevamente. Gracias corazón por venir.